Ay, oye, me canso de vuelta de hacer cola. Tiene uno nomás dejaban pasar, pues. Bañado, soñadito. Sí, pues ahora todos dicen que es coronavirus y ha vuelto. No pasa nada, ni al Duncha, le tengo miedo. Millie no le tenía miedo al virus. Ahora su madre sufre las consecuencias. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.